Oración a la sangre de Cristo de hoy sábado. Amado Jesús, muy temprano venimos a ti para entregarte este día. Que vamos a iniciar para poner todo en tus manos, Señor Jesús. Queremos ser bendecidos en este día sábado con tu presencia. Queremos sentir ese gozo, esa alegría, Señor Jesús, de que caminamos a tu lado. Queremos en este día, como el salmista, poder decirte, Señor Jesús, que tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Que tú, Señor Jesús, eres nuestro refugio en este día. Que tú, Señor Jesús, eres el refugio que va a acompañarnos en cada segundo de este día que vamos a vivir. Que tú, amado Jesús, vas a sellarnos con tu sangre preciosa. Por eso, con mucha fe, vamos a iniciar estas oraciones de protección. Entregándole a Dios nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Nombrar a cada una de ellas. Las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos regala para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o instituciones con quien vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu preciosa sangre, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón, al fin reinen en ella. Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, recuerden dejarnos su intención en los comentarios y recuerden bendecirnos con un me gusta en este video. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impide mi bendición. Amén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímele oh Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos, San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Oración al Ángel de la Guarda Santo Ángel de la Guarda Dulce Compañía No me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría junto con todos los santos, con Jesús, José y María a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Amén. Hagamos con mucha fe, queridos hermanos, estas tres oraciones diarias a la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza a ti, también acudo, oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Purísima y Santísima, Madre de Dios, ni su humilde súplicas. Antes bien, escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Soy todo tuyo, reina mía y madre mía, y todo lo que tengo tuyo es. Hagamos una última vez más, queridos hermanos, nuestra petición para este nuevo día. Encomendemos esa petición a nuestra Madre María. Consagración breve a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Bendición final. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes tu vista, de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Gracias queridos hermanos por acompañarnos en este día sábado, que sabemos que va a ser lleno de las bendiciones de Dios. Que tengan un día muy, muy bendecido, mis queridos hermanos. Recuerden allá abajo en los comentarios, dejarnos su intención, para que podamos acompañarlo con nuestras humildes oraciones. Y muchas gracias a las personas que nos han acompañado, con su donación para los kits escolares. Ya tenemos 14 kits, que el día lunes, perdón, estaremos entregando, y aquí también les vamos a compartir el día lunes, la entrega, lo que se hizo, para que ustedes puedan ver queridos hermanos, que esa ayuda, que ustedes nos dieron, no era para nosotros, era para varios niños, que de verdad, van a estar orando, y pidiéndole la sangre de Cristo, por todos ustedes que nos ayudaron, con esa pequeña donación. Que tengan un bendecido sábado, la paz de Jesús, esté con ustedes queridos hermanos. Chao. Chao.